El autor Adrián Hidalgo nos sumerge en una odisea en donde los protagonistas son los ídolos, que los sumerios se atrevieron a respetar en sus costumbres por el miedo a las represarias de los dioses, y por el contrario, eran gratificados por su obediencia. Inspirada por una mente creativa, sus insignes no murieron en la historia ni se evaporaron en el olvido, cuyas pasiones nos remontan a una época en donde el odio al ser amado y la venganza se batirán en la más violenta de las batallas. Gracias. 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 Gracias.